Siete minutos muy atentos a aquellos madrileños de más de 55 años, porque hasta el 28 de febrero pueden reservar algunos de los destinos que nos ofrecen las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo deben hacerlo? Bueno, pues acercándose, o bien telemáticamente, o acercándose a una de las agencias que en la región nos ayudan a gestionar todo. Bueno, nosotros queremos conocer cómo hacerlo con una de estas agencias y con su gerente, que es Mar Domingo de Viajes Sierra Mar. Mar Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de charlar contigo de este programa, que vamos a explicar un poco en qué consiste. ¿Qué son estas rutas culturales 2023? Pues, mira, es una selección de rutas que se hacen todos los años, junto con la Comunidad de Madrid, y son muy interesantes, porque tenemos desde circuitos nacionales, escapadas de cinco días, de cuatro días, de tres noches, de siete, de diez, de doce, y se puede visitar desde España, cualquier rincón, que están muy seleccionados y muy estudiados los itinerarios, hasta cualquier casi país del mundo, porque tenemos destinos tan interesantes como, yo que sé, un Irrilanca, un Irán, un Líbano, un Georgia, ya, o sea, que donde queráis. Ay, qué envidia me estáis dando. ¿Ves? Esto es uno de los días que dices, podía tener ya más años. Es de las pocas ocasiones en las que una quiere ser mayor, porque uno de los requisitos es ser mayor de 55 años, ¿no? Exactamente. El único requisito es ese, tener más de 55 años y estar dispuesto a disfrutar del mundo que tenemos. Y esta ruta, ¿qué ventajas supone? No sé si esos precios que están ahí ajustados, ajustados, que también se ayuda a hacer toda esta ruta cultural y se ayuda a todo el asesoramiento. ¿Cuáles son las ventajas de un programa como este? Pues mira, la mayor ventaja, sobre todo, es lo bien planificado que están este tipo de viajes. Están muy mirados al disfrute del viajero. Se aprovechan muchísimo los tiempos y se meten bastantes excursiones. No hay tiempos demasiado que puedes perder en un destino. Las comidas están incluidas, que también es importante. Y, sobre todo, muy buen personal, muy buenos guías en destinos. Y los corresponsales, estupendos. O sea, que, en principio, todos los ingredientes para que el viaje sea de disfrute absoluto. Hasta el 28 de febrero creo que tenemos para apuntarnos, ¿no? Y luego, ¿cuándo? ¿En qué periodo se realizan las rutas? Las rutas están abiertas ahora mismo. Tenemos viajes desde mayo hasta incluso ya hay alguna salida que también tenemos para el 2024. Este año se ha ampliado y tenemos hasta diciembre, pero incluso alguna entra en el 2024. O sea, que la variedad es enorme y yo pediría a la gente que mire despacio el folleto porque seguro que encuentra algún destino interesante, asequible y en fechas... Porque hay una variedad de fechas grande también. 149 destinos, ¿eh? Fíjense, yo ya me he pedido Sri Lanka, así de primeras, porque me lo ha dicho Mar y yo he confiado en ella. He dicho, sí, ella ha dicho Sri Lanka, es que ese viaje estará estupendamente. Porque lo que también pueden hacer es acercarse a las agencias que trabajáis con estas rutas culturales, como, por ejemplo, vosotros en Colmenar Viejos, Sierra Mar, y les ofrecéis toda la información, ¿verdad? Que hay veces que dices, ay, yo, mira, prefiero que me lo cuenten así en persona. Pues sí, para eso estamos además las agencias, para informar sobre el destino y los requisitos que necesita el viajero y, bueno, cualquier duda que les surja, pues para solucionar un poco y allanar el camino hacia ese viaje. Bueno, pues recuérdanos, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Dónde estáis, Viajes y Ramar? Pues nosotros, como siempre, llevamos ya 38 años en la calle Real número 30, en Colmenar Viejo, y nuestro teléfono es el 91845 1162. Para cualquier consulta sobre estos viajes o otros, aquí estamos. Vale, vale, me gusta, porque puedo ir yo, aunque no tenga todavía esa edad tan bonita, 55, me acercaré a ver qué podemos disfrutar de los viajes, que tenemos tantas ganas ahora mismo de hacer la maleta y ocupar cualquier destino. En concreto, los mayores de 55 tienen 149 entre los que elegir, así que ya lo saben, se pueden acercar, por ejemplo, a Viajes y Ramar y conocer todos los detalles de cada uno de ellos. Mar Domingo, gerente de Viajes y Ramar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer a vosotros, cuando queráis, aquí estamos. Me has dejado con los dientes largos, ¿eh? Ya estoy yo, a ver, a ver dónde podría ir. Gracias, Mar, y hasta la próxima. Hasta luego, chao.